Más de un centenar de vehículos participaron esta tarde de una caravana que reemplazó a la procesión por el Día de la Virgen Santa María del Carmen, patrona de nuestra ciudad. Siguiendo la imagen de la Virgen y acompañando con bocinas y globos, los fieles se dirigieron hasta la Villa Balnearia por Avenida 59 y Diagonal, para luego retomar por 59 y pasar por el Hospital Ferreira y el Centro de Necochea. Al llegar a la iglesia, el párroco Fernando Mendoza bendijo uno a uno a los automóviles que se acercaban emocionados para ver la imagen de la Virgen. Mendoza destacó que no es casual que justamente este día en que se celebra la patrona de Necochea sea la apertura a la fase 5 de la pandemia del COVID-19. En un plano original, antes de la pandemia no teníamos pensado algo así, así que bueno, pero sorprendido por la cantidad de gente, no solamente que necesitaba salir, sino que necesitaba salir a expresar su fe también, así que eso es lo lindo. Y lo bueno es que la Virgen del Carmen nos regaló una vida un poquito más normal a partir de hoy, así que bueno, agradecemos eso mucho. Quienes tenemos fe, no hay coincidencias en las fechas, digo que la fase 5 se haya autorizado y sea justamente hoy, el día del Carmen y la patrona de Necochea, así que lo agradecemos muy mucho. Un día hermoso también, ¿no? La verdad que sí, de estos fríos que ha venido, ha estado haciendo, la verdad que un día de sol y la verdad que un día de cielo. Mucha gente, como decía, ¿por dónde recorrió la caravana? Y por las 59 hasta las vainillas, diagonal, 79 la costa y volvimos por lo mismo y después 59 hasta el hospital y volvíamos por acá. ¿Toda la ciudad? Eso, recorrer el largo de la ciudad como, sí, eso, lindo, la verdad que contento. Padre, ¿qué cambia ahora a partir de la fase 5 con la actividad religiosa? ¿Hay ya algo? Sí, está permitido y autorizado misa con participación de fieles con un límite de 10, medio poco. Para mi gusto, un templo de 800 metros cuadrados, cada uno puede hacer un vals dentro de ahí. Aparte, ¿cómo lo organizan? ¿Cómo decidís qué 10 van a entrar? No, no, es que los que llegan primero, no, 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 no es como los restaurantes que hay que, que hay que llamar por teléfono. Bueno, no, podría ser, pero es así, ojalá sea por poco tiempo esta restricción tan baja en el número. Digo, porque una familia que se reúne en su casa al límite es 10, una comunidad que se reúne a celebrar la fe también al límite es 10, me parece un poco poco. Pero bueno, somos obedientes y después ojalá, si hacemos las cosas todos bien, volvamos a una normalidad un poco más a la medida del hombre. ¿A partir de cuándo la primera misa entonces? El sábado, lo que sí hicimos es poner más cantidades de misa, pero no muchas más porque estoy yo solo como cura. Así que bueno, 4 de la tarde y 5 y media el sábado, domingo 9 y media y 11, por la tarde también a las 4 y las 5 y media y de lunes a viernes a las 5 de la tarde nada más. En este horario donde el sol, si hay, calienta un poquito. ¿Con el tema de la comunión, cada uno va, agarra, se puede seguir dando? No, le damos la comunión pero en la mano, no en la boca. Igual para los que no, porque hay un montón de gente que no va a poder venir a misa, los días jueves, hemos organizado ya hace 2 jueves atrás y hoy también a la mañana, que hay ministros de la comunión de 10 a 12 para aquellos que están en condiciones y quieren comulgar puedan hacerlo. Sin la Eucaristía a los cristianos se nos hace difícil la vida, la vida de fe, pero la vida en general y más en estas circunstancias. ¿Confesiones todavía no? Por turno, eso sí, ya hace 2, 3 semanas, desde que hubo una primera apertura, pero con turnos de secretaría. Así que bueno, que la Virgen del Carmen los bendiga y los cobije bajo su manto.